...del senador electo del PRI por Michoacán, Ascensión Orihuela Bárcenas, a bordo de su lujoso automóvil. Se trata de un Porsche Panamera cotizado en 133 mil 500 dólares. Y usted que está batallando por el huevo, por los útiles y el pan. Bueno, un lujo que presume el próximo legislador. Esta foto fue captada cuando Ascensión Orihuela acudió a una reunión con el virtual presidente electo Enrique Peña Nieto, aquí en la Ciudad de México. La imagen, por supuesto, que ha causado reacciones en las redes sociales, donde es objeto de una lluvia de críticas. Son los gustos de un senador, lujoso Porsche negro, varios miles de dólares. Propiedad del senador electo por el PRI, Ascensión Orihuela Bárcenas, quien hace unos días llegó así, partiendo plaza. Fue una reunión con otros connotados integrantes de su partido. La imagen del legislador con este auto, con placas de Nuevo León, desató todo un escándalo en las redes sociales. Y es que se trata de un Porsche modelo Panamera, cotizado en 133 mil 500 dólares. El tipo de cambio de hoy es el equivalente a poco más de un millón 753 mil pesos. Con casi 5 metros de largo, 4 adultos viajan cómodamente en el interior de este vehículo. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.6 segundos y llega a alcanzar, si las carreteras de nuestro país se lo permiten, hasta 300 kilómetros por hora. Hay versiones donde los asientos, el volante y la palanca se encuentran forrados en fina piel, que se puede elegir al gusto del cliente. Ascensión Orihuela Bárcenas fue electo senador por Michoacán el pasado 1 de julio, junto con Rocío Pineda, exalcaldesa de Morelia. Nació el 19 de marzo de 1952, inició su carrera política como Edil de Zitácuaro a mediados de la década de los 80. También ha sido secretario estatal de Desarrollo Agropecuario, líder estatal del PRI, senador de 1998 a 2000 y diputado federal plurinominal de 2006 a 2009. El año pasado buscó ser candidato a gobernador, pero la designación recayó finalmente en Fausto Vallejo. Se sabe que es accionista de al menos cuatro agencias distribuidoras de autos en Zitácuaro, Tepatitlán, Ocotlán y la zona del Balsas. Asimismo, copropietario de cuatro empresas. Es por ello que al cuestionársele por el escándalo y la indignación que el caso ha desatado, Ascensión Orihuela aseguró que el auto no es de agencia, es modelo 2010 y le costó únicamente 750 mil pesos. Además, tiene dos meses con él y no considera un error haberlo usado, pues puede acceder a ese tipo de vehículos y además le gustan. Así se expresa el senador por Michoacán, un estado donde existen 2 millones 300 mil habitantes en pobreza, un 53% del total de la población. Aquí el Siler, Cadena 3 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!